Mi plan de trabajo considera la expansión de la constructora iniciando un nuevo desarrollo en la colonia Granada, donde existen partes que podemos gentrificar a través de la compra de los predios de sus vecindades a la gente pobre, para construir grandes rascacielos y así conseguir un aumento considerable en la renta de los alquileres. Y además, por supuesto, una mucho mejor ganancia para la empresa. Me parece tu idea excelente, Roberto. Porque pertenezco con mucho orgullo a una increíble constructora. Mi lema siempre ha sido calificas o no calificas. Y yo les voy a demostrar que estoy completamente calificado. Llegó tu hora, Roberto. ¿Dónde estoy? ¿Qué haces tú aquí? Sacándote toda la verdad de lo que me hiciste. Yo no te hice nada. No sé de qué estás hablando. ¡No te hagas! Esa noche que nos vimos en el antro. Te esperaste a que me saliera con Ibet y no seguiste hasta mi departamento y echarme la culpa a mí. No sé de qué hablas. Ni siquiera sé quién es esa tal, Ibet. Yo me fui del antro después de habernos visto en el pasillo. ¿Me vas a negar que siempre me has odiado? No, no lo niego. Te odio, te odio con todas mis fuerzas. Yo no hice nada, soy inocente. Entonces habla con la policía. Con esto lo único que logras es agravar más tu situación. No necesito tus consejos. Lo que necesito es que saques toda la verdad. ¿Roberto? Mi amor. ¿No has visto el periódico? Salí hace rato a buscarlo, pero no estaba, no había llegado. Qué extraño. Siempre lo dejan en la puerta puntualmente a las 7 de la mañana. Seguramente alguien pasó y se lo robó. Ya sabes todo, papá. Qué raro. Bueno, de todos modos, voy a hablar a las oficinas para que nos manden otro periódico. Está bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Qué extraño. Mi llave, bro. ¿Policía? ¿Perdón, pero hay alguna recompensa por la información? ¿Me mandó llamar, señor Ministerio Público? Sí, agente. Aquí el joven viene a levantar una denuncia que a usted le va a interesar. Dime, ¿de qué se trata? Fui víctima por parte de Roberto Landeros. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? Ayer en la mañana, en el Parque Estrella. Es al parque al que voy a correr todos los días. Ahí fue donde Roberto me salió de la nada y me atacó. Me retuvo en una bodega ahí del parque. ¿Y cuál fue el motivo? No entendí bien, agente. Me dijo que quería sacarme la verdad. Que es con la que se fue del antro cuando nos topamos en la noche. No, agente, claro que no. Yo ni siquiera sé dónde vive Roberto. Yo me fui del antro inmediatamente después de que nos vimos. ¿Y por qué sospecha que le tendiste esa trampa? Porque lo odio. Lo odio porque me traicionó en la prepa. Pero les juro que yo no hice nada. Soy inocente. Y Roberto dice que también es inocente. Bueno, ¿tú sabes dónde podemos localizar a Roberto? ¿Te dijo algo? No, señor. Yo solo quiero que lo atrapen. Entonces fue Manuel. ¿Seguro fue él? Estaba resentido conmigo porque me tiene un buen de media. Así que por más que pienso, no se me ocurre nada impactante para proponerle al arquitecto Moreno. Yo le estuve dando vueltas y se me ocurre que podemos proponer la reconstrucción de algunas colonias que tengan edificios o vecindades en deterioro, como la colonia Granada, por ejemplo, para así rehabilitarlos y que esto provoque el aumento del costo habitacional de ese espacio. Eso es una excelente idea, Manuel. La verdad es que yo estaba pensando en algo similar, pero no encontraba las palabras así, tal cual tú lo acabas de decir. Mira, con este plan, el arquitecto Moreno verá que nuestro propósito es expandir los negocios de la constructora en proyectos de reconstrucción que generen excelentes ganancias. Voy a incluir estas ideas al plan de trabajo que tenemos que entregar al arquitecto. Para el nuevo desarrollo de la empresa. Vas. Colonia Granada. Ubícala. Mi plan de trabajo considera la expansión de la constructora iniciando un nuevo desarrollo en la colonia Granada, donde existen partes que podemos gentrificar a través de la compra de los predios de sus vecindades a la gente pobre para construir grandes rascacielos y así conseguir un aumento considerable en la renta de los alquileres y además, por supuesto, una mucho mejor ganancia para la empresa. Me parece tu idea excelente, Roberto. Porque pertenezco con mucho orgullo a una increíble constructora. Mi lema siempre ha sido calificas o no calificas y yo les voy a demostrar que estoy completamente calificado para pertenecer a la mejor constructora de este país. Voy a considerar tu propuesta y también voy a considerarte para un ascenso y que lideres un equipo propio para futuros proyectos. Le agradezco mucho la oportunidad, arquitecto. Ya verás que vamos a hacer grandes cosas juntos. Roberto, muchas felicidades. Gracias. Yo me retiro con los socios para poder cerrar los contratos pendientes. Me parece perfecto. Yo me quedo aquí con Roberto para afinar los detalles de la gentrificación de la colonia Granada. Buenas, Roberto. Gracias. A ver, Roberto, explícame cómo está esto. Arquitecto, la idea es hacer un edificio entre 12 y 15 pisos dependiendo los permisos que consigamos. Un joven Roberto es un genio. Disculpe, señor. ¿Ya acabó la junta para la presentación de los próximos proyectos de la constructora? Sí, acabo de terminar. El arquitecto Moret va a considerar una propuesta genial. ¿De qué me está hablando? Debería saberlo. Roberto, tu compañero de cubículo presentó un plan genial para gentrificar las zonas en deterioro de la colonia Granada. Caballeros. Eres un infeliz. ¿Por qué me dejaste fuera de la presentación de la gentrificación de la colonia Granada? ¿No lo estábamos haciendo juntos? Porque vi la oportunidad en el momento y no podía desaprovecharla para presentarle el proyecto a los socios. Al arquitecto Moret le pareció extraordinario. Debiste de haberme avisado para que estuviera presente. La idea es mía. Sí, pero yo la rescaté y le di el sentido y la coherencia para que los socios la aceptaran. Tranquilo, men. Tienes que entender que la corruptura se presentó y yo simplemente aproveché la oportunidad. Bueno, por lo menos mencionaste que yo tuve que ver con ese proyecto. Sí, claro, por supuesto. Yo seré incapaz de hacerte una mala jugada. Ruta. Jóvenes, buenas tardes. Como dueño y socio mayoritario de esta constructora, les informo que ya escogimos el proyecto inmobiliario que vamos a construir y al jefe del mismo. El proyecto es el de la colonia Granada y nombramos como jefe a Roberto Landeros. ¡Bravo! Acepto el reto, arquitecto y le aseguro que no se va a repetir. Lo sé. Estoy seguro que harás un gran trabajo con el equipo que formes para desarrollar el proyecto. Por supuesto, compañeros. Cuento con todos y cada uno de ustedes para llevar a buen término el proyecto de la colonia Granada en beneficio de la constructora. ¿Verdad, compañeros? Muy bien, muy bien. Espero que así sea, ¿eh? ¡Bravo! ¡Me he odiado siempre! 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 ¡Me he odiado siempre!